Veremos, el huevo, es igual, siempre es precisa Dale, dale, dale ¿Cómo dijiste que te llamabas? Aj, mi, mi Ya Ahí andamos No, no se puede usar Nada más que arma, ya voy a jugar con Sniper, si ya tú quieres jugar con Otra cosa, bueno No te voy a juzgar Dale A partida Primera línea Mapa Lo que tal Le damos 50 como en los viejos tiempos Entonces Vale, normal, ¿no? Tú sabes las reglas, cómo se juega un PvP Normalmente pues no es como que se campea el PvP No se juega más que con el arma que vayas a jugar Y simplemente con eso creo que Aclaro que solamente con el arma que vayas a jugar Jugamos y diviertámonos, ¿no? Limpiamente Que probablemente me van a dar la putiza de mi vida Pero Bueno Vamos de nuevo con el Sniper más rápido del mundo El Sniper más rápido del mundo Ojalá jugar el mando como antes Ojalá jugar el mando como antes Gracias por ver la visión Y así Más Más La cama me lleva a los viajes clientes. 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 Pero la puta barra de línea otra vez Otro hitmarker Y ahí ya ¿Verdad? ¿Verdad? Cambié la pistola, no podía disparar No podía disparar No me jodas, pero ¿por qué no dispara el puto Arty? Y si disparas es mejor, ¿eh? Puto Arty de mierda ¿Cuál era el bueno? ¿Este? Creo que era este Ay, genial, llevo esto Ah, pero aún me falta un amigo Me falta un amigo aún Comunicando la muerte Te dije otra vez el cartel No me jodas Ahora estoy de ahí hit a través de mi cartel No acaban las balas No acaban las balas No acaban las balas No, aún me marca Una bala, una bala Ay, Dios mío, Dios mío, la bala Sí, una bala No acaban las balas No acaban las balas No acaban las balas arena Esa peinada, esa peinada que le dimos, es todo maravilloso, ah, no disparé, por qué no, dispara a mi, fucking, arma, ay wey, quería ser un muerto, ay, cambio de banda, ah, Ay, es que es da-ta-ta, ¿no? Hablando, ¿no? Ahora vamos a ver qué puede, qué puede ser, con los demás, el pedo es eso, Que no, pensé que si era el otro, pero no, Cargamos No ¿Ves que si tiene delay? Se nota un chingo el delay, no me puedes decir que no De la vida, ay no, que le pico Tenía balas, queda uno por intentar, y no sé si vaya a ser buena idea, donde no está, Bueno, el escudo de, de, ¿por qué no dispara? ¿Por qué no vuelvo a disparar? Ah, genial, esa peinada, ni Obama se la hacían, de niño ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué le quitas la mira? Tiene, es que si se nota mucho el delay, si dices que no lo notas, estás mintiendo por convivir Es que ve por qué corre para atrás, what the fuck No busco Es que el sniper más rápido del mundo, a veces Lo controlo y a veces digo, verga ¿Qué haces con este sniper? Me recuerda jodidamente muchísimo Más porque ya no usaba la mira por defecto Ahora que uso manos, pues sí Pero antes ni le pedo usaba la mira ¿Por qué? Pero esa mierda Ni a Dios se le ocurra hacer Tiene delay El delay es muy cabrón Pero cabrón ¿Qué hit más? Me recuerda, bueno ahorita que me voy a pasar a pensar A ver ¿Por qué sprintar si puedes? Si puedes hacerte un imbécil Ahí No sprintes No se mueve ¿Por qué se me queda tan fucking quieto El mono Se me queda tan fucking Putas quieto bro What? Hola Hola xd ¿Por qué? Es mi pregunta En vez, mi lógica Si era real El enemigo de un ghost Es otro ghost El enemigo de un ghost Es otro ghost Sin más Cómeme los huevos Call of Duty Y mi celular también ¿No? Porque Me manda a comprar barato Mucho que no he jugado con alguien así Y la última vez que jugué con alguien así Fue con Uy Un competitivo Pero que era cabrón No se vuelve Si es No seporta ¿Cómo? Ah, partida reñida. Juegas muy bien, igual, ¿no? Tú me recuerdas mucho cuando yo jugaba así, como tú, güey. O sea, muy bien. Juegas perfecto con el sniper. De hecho, la gente como tú, yo buscaba gente como tú antes. Cuando yo jugaba así, buscaba un verbo de gente como tú y nunca me encontraba gente así. Yo, quitándome crédito, yo jugaba muy bien y me consideraba muy bueno, pero yo jugaba en mando. Entonces, también le quita un poco de crédito, ¿no? Pero sí, me la jugaba muy bien. Mi máximo reto, entre comillas, de PvP, pues ya dejando a mi amigo, porque después ya jugué tan bien que lo humillaba a tc, tc, pero cosas, ¿no? De amigos. Fue jugar contra un güey que jugaba a seis dedos, si no me equivoco. Y ese fue el reto. Creo que quedé 15, 25. Y sí, me chingó porque me atonté. Quise jugarle a otros snipers, etc. Y en ese momento el mío era el Artic. Y lo que es jugar... Bueno, si te sientes más verga por jugar con, no sé, mando o tecla de ratón, pues tampoco te creas una verga, ¿no? Porque estás jugando con mando o tecla de ratón. Y es lo que yo siempre he dicho. He jugado con mando, tampoco es como que fuera tan difícil. ¡Gracias!